Camila es como... Pega a Gordo Paterna ¡Epa! ¡Tenemos un nuevo jugador! ¡Lipe! Buso, Lipe, Caperuzo Pega a Juan Paterna Chuga Punto al Negro Buso, Lipe Yo quiero ver esto, Pérez Pega a Henry Kilo Negro Panteras, Once Diablos, Veintiuno ¡Gol! ¡Gol! ¡Regresa, regresa! Me da risa ver a Lipe Panteras, Once Diablos, Veintiuno ¡Salite, Camila! Pega a Sapo Paterna Chuga Y Punto al Negro Panteras, Doce Diablos, Veintiuno Doce Doce a Veintidós Saca Paterna Diablo Chele Chele ¡Esto! ¡Bien, Lipe! ¡Bajón, todo, Lipe! Ni la tocada Saca a Kilo Pega a Paterna Pega a Paterna Chuga Henry Fucolomo El Camila La Camila bien atenta El Rapol Paterna Chuga Diablo Henry Punto Negro Pega a Lipe Saca Lipe Gana el equipo de los rojos en este cambio rotación de cancha Ok, rotación de el equipo ¿Qué pasó? Si perdemos este, perdemos el partido Si lo ganamos, empatamos y nos vamos al quinto Nos fuimos en desventaja desde el principio Seis a cero y así Entonces ya cuando iba, lo que les estaba explicando Choco Me salí, bueno la Carmen se había salido primero Después me salí yo Y entraron los demás para que todos jueguen De todos modos ya era mentira Que vamos a empatarlo así Y más con la actitud de reclamo y así Entonces ahorita que ya todo relajado Ya descansé Choco, ya descansé la carne Ya descansé Mario y yo Tranquilos, el primo nos está favoreciendo Porque nos está ni siquiera soleado Si no estuviéramos ahorita Gracias Camila Así que tratemos de ganar este O sea, ¿cuál fue la ventaja de ellos? De que ellos ya como que se organizaron mejor Ya saben mejor los toques Como dice Choco Ellos están atacando mejor Porque el diablo ataca hacia abajo y fuerte Ahí uno de nosotros fallamos en la recepción Así que Faye está fallando en los remates Vos sos alto, saltar y para abajo con fuerza Arriba de la net También vos paterna, tu saques Vos tenés altura, montón Mario igual Entonces ustedes van a No, porque como dice Choco Si se las pasamos por laditas a ella Es como que le estamos regalando el balón Entonces esto depende mucho del ataque El ataque con fuerza hacia abajo Ahí no tienen reacción ellos para poder buscarla Y si la buscan La dejan mal para el compañero Y ahí no les falla el punto También donde fallan varios Cuando la van a sacar La tiran muy fuerte y la sacan de un solo Punto regalado Pues sí Cabal Pero como a veces ahí no Se puede controlar Pero también puede pasar cualquier cosa Uno trata de hacer lo mejor Y si nos equivocamos Tranquilo No pasa nada Sí, sí, sí Diviértanse Acuérdense que si perdemos esto O sea, no es que quiera perder Porque tampoco Pero si perdemos esto No es que es todavía el fútbol Y nosotros estamos tranquilos Estamos relajados Si vamos calientes para allá Perdemos Y andamos peleando entre nosotros Vamos allá Lo de aquí La mala energía de aquí Se va a transmitir al de fútbol Y entonces vamos a hacer lo mismo Sí, así que buena vibra Tranquilo Sí, sí Si ellos ganan ese set Ahí se acaba Ok No, no, no Claro que no Ok, continuamos Permiso ¿Ah? Uno, dos, tres Pantera Pantera Ah no, como le hacen las panteras A ver como le hacen las panteras Vamos a ver Betty Ah Estamos por decirme Paterna Pantera Me dice Lipe Puso Lipe Venite Salipe Yo voy en el medio Ibas Lipe 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 Te puedo ir a cambiar la camisa roca Ok Te va a mandar al niño a cambiar la camisa roca Si vas a creer Saca sapo Pega Carmen Paterna Y punto rojo Y punto rojo ¿Será que ya no estoy viendo tanto? Fuera, fuera, fuera Bien, saco Saque Arriba Saque Peso Ok Ok Unos, uno, uno, dos, uno Choco, cama Choco, cama Carmen Rotación Rotación Saca Carmen Punto rojo Y punto rojo Eso Geneno Esa ¡Buenos, uno, uno! ¡Buenos, uno, uno! Esa Punto, oh, che Punto del negro Ok ¡Felica, dos, uno, uno Ok ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Dos a uno Dos a uno Saca carne ¡Cállese, chévere! ¡Concéntrense! ¡Puta robo! ¡Empates! ¡Todos dos! ¡Dos dos! ¡Vamos, vamos! ¡Bienitos! ¡Bien! Ok, pega Mario ¡Bien, chévere! ¡Banteras! ¡Dos! ¡Goleados de la vela! ¡Diablo, tres! ¡Pega paterna! ¡Pey! ¡Punto rojo! ¡Panteras dos! ¡Diablo, cuatro! ¡Dos a cuatro! ¡Perfecto, Pey! ¡Saca Chévere! ¡Pega paterna! ¡Henry! ¡Paterna, gordo! ¡Punto rojo! ¡Pantera, gordo! ¡Panteras dos! ¡Es que yo lo graban de este! ¡La gran espalda suya, corto! ¡Pega Chele! ¡Cámarón! ¡Pega Chele! ¡Saca Chele! ¡Saca Chele! ¡Está haciendo bien, camarón! ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! ¡Sí, si te acusas en tres! ¡Viva! ¡Bega Chele! ¡Paterna! ¡Mario! ¡Keyby! ¡Y puto negro! ¡Panteras tres! ¡Vamos! ¡Tres a seis! ¡Saca Paterna! ¡Háblense! ¡Háblense! ¡Bien! ¡Punto negro! ¡No, pero no! ¡Gracias Chele! ¡Gracias Chele! ¡Pantero! ¡Ya vamos a mandar un beso! ¡Chele, te mando un beso! ¡Pega Diablo! ¡Jocelyn! ¡Céntrese! Henry, Mario, Kevin, Henry, Camarón, punto rojo. ¡Eso! ¡Panteras cuatro! ¡Gracias Chele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hilo! ¡Hilo! ¡Vamos! ¡Saca Jocelyn! ¡Pega Pai! ¡Punto rojo! ¡Ponga Ponga 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 P Saca Jocelyn. Camarón, Diablo, Henry. Y Punto Negro. Saca Pei, pega el Diablo, Henry. Camarón. Ahora sí lo estamos. Saca Henry. Venga, el Diablo. Venga, el Diablo, y le dice, cabrón, páresele, que es eso, su mujer y su hija la están viendo. Ay, no. Y le dice, no, no, no. Punto rojo. 5, 12. Pegas Henry, Mario, Gordo y Paterna. Punto rojo. Pantera 5. Paterna 5. Y le dice, no, 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 no. Saca Jerry. Paterna 5. Saca Jerry. Pega Paterna. Punto rojo. Pulto rojo. Paterna 5.